El repunte de casos positivos de coronavirus orilló a que autoridades estatales y eclesiásticas exhortaran a no realizar posadas masivas como en otros años, dado que ahí la cadena de contagios aumenta en un 100%. Lamentablemente la cancelación de posadas ya repercute a vendedores de dulces y artículos navideños, quienes reportan una baja en sus ventas de hasta el 50%. ¿Qué más quisiéramos? Que nosotros vendiéramos como en años pasados una cantidad un poco más agradable que el año pasado, todavía 2019, pero pues ahorita podemos entender esto, que la situación no solamente es para nosotros, sino que todos, y si queremos en este caso que la economía aumente, primero tenemos que cuidar la salud. Pero el ingenio y la tecnología se vuelven a juntar para salvar estas celebraciones y que no pasen desapercibidas con las denominadas posadas virtuales. Tal es el caso de la familia de Pamela Juárez, quienes por décadas han mantenido estas tradiciones y este 2020 no las piensan suspender. A las ocho y media de la noche nos reunimos todos juntos a rezar el rosario, a cantar la letanía y listo, pues nos quedamos con las ganas del ayinaldo y el abrazo y la fiesta, pero bueno, el chiste es no dejar morir la tradición. ¿Cómo ha sido esta experiencia, pues, posadas virtuales? Rara, te seré honesta, ha sido muy rara, pero a la vez llena de nostalgia, porque te acuerdas de todos los años, porque pues esto ya es una tradición de, te digo, de cientos de años. Recuerde que lo recomendable es organizar este tipo de eventos navideños exclusivamente con los miembros de su hogar, mientras que con el resto de familiares y amigos, conectes a través de las plataformas disponibles en internet. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.